Las notarías cuarta, quinta y sexta de Pereira fueron autorizadas por la Gobernación de Rizaralda a través de la Secretaría de Hacienda Departamental para realizar el pago del impuesto de registro vía online. El beneficio que trae a un contribuyente es la posibilidad que en la misma notaría pueda realizar todo el procedimiento del pago del impuesto. Ya no tiene que trasladarse a la Gobernación de Rizaralda, sino que usted cualquier procedimiento que tenga que ver con el impuesto de registro lo puede realizar en las notarías que he mencionado, la cuarta, la quinta y la sexta. Esta medida permitirá a los usuarios, por lo menos los que hacen uso de estas entidades públicas, evitar su desplazamiento hasta la Gobernación de Rizaralda para realizar el pago de este impuesto.